A continuación, se presenta el artículo Pequiaprendices, un proyecto de aprendizaje y servicio para la promoción de actividad física en educación física en educación primaria, realizado por Esther Santos Calero y Laura Cañadas. El aumento del sedentarismo en la población infantil es considerado uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Entre los desencadenantes de esta situación en los escolares se encuentra el excesivo uso de las nuevas tecnologías sin un fin pedagógico, la práctica de actividad física infantil limitada al horario escolar y la escasa participación de las familias con sus hijos e hijas en la promoción de actividad física. Viendo esta situación global y analizando las acciones que se estaban llevando a cabo desde las clases de educación física para la promoción de hábitos, dada las circunstancias existentes por la COVID-19, se vio la necesidad de crear nuevos espacios de intercambio y aprendizaje entre el alumnado y las familias para que se sea esa promoción de hábitos saludables. Por ello, como objetivo uno, se planteó crear un proyecto educativo para la promoción de actividad física desde el contexto escolar, fomentando la participación del alumnado y sus familias, lo cual se articula a través del aprendizaje y servicio. Como objetivo dos, se planteó promocionar la práctica de actividad física para la adquisición de hábitos de vida saludable desde la escuela. El proyecto se planteó en un colegio público de educación infantil y educación primaria al sur de la Comunidad de Madrid. En él participaron 16 estudiantes de cuarto de educación primaria junto a sus respectivas familias. El proyecto se llevó a cabo a lo largo de tres semanas en el mes de mayo de 2021, correspondiendo con el tercer trimestre escolar. Se buscaron contenidos que ya se habían trabajado previamente en el aula y que fueran de motivación e interés para el alumnado, como pueden ser desplazamientos activos, actividades en el medio natural, juegos populares y actividades artístico-expresivas. Se trata de propuestas accesibles en los que el alumnado involucra a sus familias en su resolución y consecuente práctica de actividad física conjunta fuera del contexto escolar. En cuanto al planteamiento de sesiones, se establecieron dos sesiones semanales de 45 minutos cada una. Se intercalaron sesiones teórico-reflexivas en el aula de referencia, donde el alumnado compartía experiencias, creaban retos y reflexionaban de forma crítica sobre la promoción de hábitos. Y sesiones prácticas en las pistas exteriores con el fin de transferir aprendizajes dando continuidad al proyecto fuera de la escuela consolidando las bases desde lo motriz. Durante su desarrollo se planteaban distintos retos, al menos dos, por semana. Se presentaban de distintas formas que despertaran la curiosidad y motivaran al alumnado. Con el fin de motivar esta práctica de actividad física, se planteaba el proyecto a través de una gamificación. Ésta se articula a través de un ranking en el aula y propuesta de retos como se ha mencionado anteriormente, lo cual permitía valorar el impacto del proyecto durante la intervención y el progreso del alumnado en la participación y promoción de actividad física junto a sus familias. En el ranking, el alumnado iba consiguiendo estrellas y recompensas semanales relacionadas con la actividad física, como puede ser más tiempo de patio o elección de canción para bailar al just dance. Estas recompensas dependían de la posición de cada alumno o alumna en función de las estrellas conseguidas en determinados ítems, como puede ser el tiempo de actividad física diaria, el familiar participante, 800 pasos dados diarios o un reto conseguido y propuesto. Para evaluar la participación de las familias a través del aprendizaje y servicio, en cada uno de los retos se pedían evidencias tales como fotografías, vídeos o nuevos retos en los que se pudiera ver a todos los participantes. A su vez, se planteó una página web como vehículo de intercambio de experiencias entre las familias con el objetivo de que obtuvieran un mayor número de recursos y esa promoción de actividad física diera continuidad más allá del contexto escolar. El proyecto planteado resultó de gran motivación para el alumnado, ya que la gamificación permitió la promoción de actividad física a partir de actividades y retos cercanos a su vida diaria, promoviendo la creación de espacios de convivencia, no sólo dentro de la escuela, sino también fuera de este contexto. Por otro lado, la implicación de las familias a través del aprendizaje y servicio considera estar como modelos de referencia, motivando y mejorando el rendimiento del alumnado en la adquisición de hábitos saludables. A pesar de todos estos beneficios, sólo se consiguió la participación del 50% de las familias y del alumnado, obteniendo respuesta únicamente de los retos más sencillos, pudiendo llevar a cabo las sesiones de aula que no dependían de otros retos. Entre los factores que pueden haber condicionado esta situación pueden ser el tiempo, ya que se proponen muchos retos y contenidos en un periodo muy corto, por lo que las familias presentan dificultades para incorporarse a la dinámica y la falta de motivación e implicación de algunas familias, haciendo que el alumnado fuera perdiendo interés y no consiguiendo el dinamismo del proyecto.